En la búsqueda por ejercer la labor periodística y de derechos humanos, México se ha visto empañado por casos de censura, desaparición y homicidio. Por eso hoy en el estudio, Manuel Granados Covarrubias, asambleísta del Distrito Federal, nos hablará más sobre una iniciativa de ley para la protección y defensa de la libertad de expresión. Acompáñenos. Usted dice, don Manuel Granados Covarrubias, bienvenido presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hay muchos temas y hay unos que queremos tocar hoy en exactitud con usted. La iniciativa de ley para la protección integral de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de la visita federal. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Jorge. Y antes de entrar en materia, curiosidades que uno tiene de la Asamblea. ¿Puedo? Claro, con todo gusto. Usted dijo claro, ¿eh? Ahora aguártese. Cuando usted llega a la Asamblea, ¿saluda a todos o nada más a los de su partido? A todos fue el primer acto que hice el minuto uno de estar en el recinto. Saludar a todos los diputados y diputadas de los partidos políticos. ¿Pero la saludó desde su posición? No, me levanté de mi curul y uno a uno fui saludándolos. ¿Y ellos los saludaron bien? Sí. Mi pregunta va con efecto, ¿eh? No nos conocíamos todavía tan bien. Pero sabe, son cargas políticas, son públicas, se saben de ustedes las cosas, ¿no? Y sin duda, bueno, pues esta atención de saludar a todas y todos fue algo importante. Cuando yo estaba diciendo hace un momento que yo ya estoy harto de los proyectos de ustedes, de los partidos políticos y sus representantes, me había percatado que ya había llegado. Pero qué bueno que ya había llegado, porque quiero que llegue a todos lados. Ustedes nos prometieron, no hablemos de partidos, pero ustedes los políticos que ganaron, nos prometieron un México mejor en todas las áreas. Estatales, municipales, federales, distrito federal, delegacionales. Usted nos ofreció ese cambio, ¿no? Porque siguen peleándose, no podrían llevársela en paz. Sin duda, en la asamblea legislativa, esta legislatura es histórica, porque el 94% de sus decisiones fueron tomadas por consenso de todos los partidos políticos. O sea, si les interesamos a los ciudadanos. Claro. Ah, bueno. Me está tapando la boca con esto, ¿eh? Nunca utilicé la mayoría del PRD para ir en contra de los intereses de un partido. Siempre hubo consenso, se privilegió el acuerdo político, y aún cuando los partidos no representaban la fuerza, digamos, proporcional con el resto de los partidos representados en la asamblea, han tenido su lugar, han tenido una representación, y han estado en la toma de decisiones. O sea, han ido por los ciudadanos. Sin duda. A mí me preocupa mucho eso, cuando me prometieron un cambio y los veo peleándose a ustedes. Sus pleitos no me interesan, ¿eh? Mire que no me interesan sus pleitos. Hoy la política tiene que construirse a partir del acuerdo, del equilibrio, de escuchar a la ciudadanía, y sobre todo, bueno, pues finalmente de ponernos nosotros de acuerdo. No es factible que en un escenario como el que vive nuestro país y la ciudad, estemos fomentando la violencia, el odio, y sobre todo, pues no llegar a acuerdos. Yo, como ciudadano, le digo a usted que es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea del Instituto Federal, estamos cansados de verlos pelear. Quiero que luchen por mí, que es muy distinto. Yo, ciudadano, quiero ver los cambios que me prometieron, no sus pleitos y sus diferencias, como decía el principio de Pano. Bueno, señores, por favor, me ofrecian paz, no, paz, paz. Váyanse a comer, díganse de lo que se quieran decir, y cuando regrese a la Asamblea, cúmplanle a los ciudadanos. Aquí en el DF, en los estados y en la federal. Por favor, basta. El propósito de la política es ese, negociar, platicar y llegar a acuerdos. A algunos se les ha olvidado. Pero entremos en materia de la invitación que le hemos corrido a usted. Esta ley quiere proteger a quién y por qué. Bueno, es una ley que tendrá que homologar a una federal ya, en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, con una carga eminentemente constitucional de respetar los derechos fundamentales de las personas que transmiten, que informan día a día los acontecimientos locales o nacionales, y que de pronto se ven mermadas su integridad física, patrimonial, psicológica, y que eso, bueno, pues justamente el Estado tiene que garantizar la protección de quienes con esta actividad ejercen un legítimo derecho. Decir las cosas como son a veces es peligroso. La gente prefiere callar, pero un país callado es un país que se va a ir al caño. Y la Ciudad de México se ha distinguido desde hace muchos años, desde que el doctor Mancera era procurador de justicia, en darle protección a quienes lo han solicitado. Estamos platicando sobre esta iniciativa de ley para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Distrito Federal, y ojalá que pronto a nivel república esto empiece a entrar por todos lados. Así es, esto se garantiza con un mecanismo integral de protección, en donde hay una serie de catálogos de protocolos de actuación, medidas preventivas, hasta medidas de urgencia, para garantizar la vida y la integridad de las personas, y sobre todo, pues, darle un seguimiento a las investigaciones en relación a quienes han sido víctimas de algún delito. Muchos de mis compañeros que ejercen el periodismo en el área política, que cubren la política y los eventos diarios del México, no el área social, pero que cubren esa área, han tenido problemas por decir del narco cosas del narco. Bueno, pues es que ellos son malandrines, ta, ta, ta. Pero también cuando hablan de los gobiernos, cuando señalan a un gobierno que está actuando mal, también les cobran las cuentas. Es la medida que tiene justamente la sociedad y quienes ejercen una profesión tan prístina como es la actividad periodística, de que el Estado tenga la obligación de protegerlos también. ¿Por qué es lanzar una ley? Si no debería existir una ley como esta, debemos estar muy tranquilos. ¿A qué nos está llevando? ¿Quieren que nos quedemos callados? ¿Lo van a permitir ustedes, autoridades? ¿Les gusta que la prensa esté callada, que seamos muy venezolanos? De ninguna forma, al contrario, entre más crítica haya a la actividad pública, es como podemos mejorar la función pública y en ese sentido, pues fortalecer también el beneficio para las y los ciudadanos. ¿A usted le calienta cuando le dicen cosas que hizo mal? Sin duda. Bueno, es un llamado a atención personal para corregir y modificar. No le caerá de broma ni se podrá reír. No, pero es una llamada a atención para poder corregir las cosas. ¿A nadie nos gusta que nos señalen nuestros errores? Pero es pecar de soberbio. ¿Y usted se lo puede decir a sus compañeros de todo? Que espero que Comunicación Social se los lleve a todos de todas las áreas. Yo estoy muy cansado. Yo creo en México, quiero en la ciudad, quiero vivir tranquilo, pero quiero que el que me quiera gobernar, el que sea, del partido que sea, me cumpla y que cuando haga algo mal le diga, hey, así no se hace. Y que no se caliente y que empiecen las empresarias. Yo creo que la actividad pública hoy tiene que cambiar. Incluso el político debe de entender que justo es con la crítica, que es con el señalamiento, como podemos mejorar las cosas también. No todas las veces tenemos la razón. ¿Y calienta eso no tener la razón? No, porque eso ayuda a perfeccionar las medidas, la política pública, cambiarla. ¿Por qué esas cuestiones han llevado al crecimiento de una ley como esta? ¿Es una iniciativa? ¿Va a funcionar? ¿Ya está funcionando? Es una iniciativa que se presentará en la Asamblea Legislativa, la aprobaremos todas las fuerzas políticas y garantizaremos en la Ciudad de México estos temas. Recientemente incluso aprobamos una que no es un tema diario en la Ciudad de México, que no lo vivimos en el día a día, que es justo contra la desaparición forzada de personas. Otro tema. Oiga, Manuel Granados Covarrubias, ¿por qué nos seguimos platicando? Y lo vuelvo a citar aquí, nada más le digo, hasta luego, va a morir de un infarto mi flor manager, porque está el tiempo, el tiempo, el tiempo. Está el tiempo sobre nosotros, siempre me resultará pequeño el tiempo para platicar con usted. Abrimos otra y nos venimos a platicar aquí tranquilos. Con todo gusto. ¿Le parece bien? A sus órdenes. Don Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muy amable, muchos temas, mucho que platicar, porque son los que hacen los cambios de México y a quienes tenemos que pedirles que cumplan con lo que nos prometieron. Pase una pausa y de eso inmediato. Muy amable, gracias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Una pausa y vuelvo a la inmediata.